Hay de todos los tipos y tamaños, algunos valen más que otros, pero en cuanto a belleza son los mejores. Colones de Costa Rica entraron en circulación en 2012 junto al nuevo billete de 50.000. En la cara principal viene como efigie, personalidades del propio país, mientras que en el reverso aparecen animales típicos de su fauna con un dibujado y diseño de lo más elegante. 5.000 sucres de Ecuador. Es distinto al resto de la colección junto al de 10.000 sucres. Con el escritor Juan Montalvo como efigie, su diseño no tan recargado con dibujos de fauna de los Galápagos destaca por la mezcla tan armónica de colores apagados y trazos. Dirham de Emiratos Árabes. Toda su colección tiene la misma estructura en el diseño a diferencia del color. Desde verde hasta morado, las formas típicas de la cultura arábiga se plasman de forma elegante en la cara principal, con texto en árabe, mientras que en el reverso, tanto números como texto vienen en inglés. Florín de Aruba. Excéntrico, simétrico, colorido y claro. Es el que más énfasis pone en la fauna del país por sus dibujos hechos a modo de collage. Incluso aparecen de forma icónica en las esquinas de los billetes como representación del valor. Franco suizo. Todos los billetes contienen los cuatro idiomas oficiales de Suiza. Alemán, romanche, francés e italiano. Cada billete contiene una personalidad suiza junto a una de las obras más destacadas en el reverso y van desde el color morado hasta el amarillo. Veinte ringgits malayos. La nueva oleada de billetes de Malasia parece sacada de un juego de mesa. Sin embargo, el de veinte ringgits contiene en su reverso un precioso dibujo de tortugas marinas junto a la flor de disco en la cara principal, que dan un toque exótico al billete de color naranja. Una libra egipcia. Fue puesta en circulación por el Banco Central de Egipto en 1961. El lado contexto en árabe muestra una de sus mezquitas más representativas y en el torso contexto en inglés, tiene tallado uno de los templos de Abu Simmel que cuenta con cuatro estatuas del faraón Ramsén II y jeroglíficos en la parte superior e inferior. Cincuenta florines holandeses. Antigua moneda de Holanda que fue reemplazada por el euro en 2002. Este billete estaba compuesto de formas geométricas y tonos anaranjados. Como elemento representativo, hay un girasol apareciendo en grande en la cara principal y abundando en el reverso como si de una obra de arte se tratase. Tres dólares de las Islas Cook. Cada vez tienen menos uso, pero permanece como moneda legal. Describe el tipo de vida y cultura del Pacífico Sur. Representa la figura desnuda de un personaje mitológico polinesio, montado sobre un tiburón y en el otro una canoa tradicional junto al dios Terrongo. Dólares neozelandeses. En cada uno de ellos aparece representado un neozelandés destacado, mientras que en el reverso se representan las distintas aves que habitan allí. Los más actuales tienen un círculo de papel transparente de seguridad, parecido al ringgit de Malasia, pero con un estilo más recargado.